¡Ven y Arte! ¡Está en Eureka! Estamos todos, todos juntos con todos los profes de Eureka, trabajando mucho por acá, Caro. Hola, todo muy bien, muy contenta, feliz. ¿Contenta en Eureka? Muy contenta, totalmente con todos los profesores, muy feliz. Buenísimo, por acá tengo a Caro Bosco. Hola, ¿cómo están? Acá disfrutando este hermoso encuentro, divino. ¿Sí? ¿Puedo trabajar? Sí, ahora en un ratito. Muy bien, por acá también Nancy. Bueno, viviendo un gran momento como todos los años. Este año ya, bueno, cumple 20 años en Earte y estamos muy felices de compartir este momento acá en el stand de Eureka, como todos los años. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos, gracias por estar, gracias por compartir este momentito. Sabemos que están muy, muy ocupados atendiendo a mucha gente que hay en el stand. Les agradecemos y les deseamos a todo el equipo de Artes mucho éxito. Gracias. Chau, chau, chau. Seguimos con mucho más Artes. Chau. Chau. Chau.